¡Oz de récord! Menudo fin de semana que ha tenido Alberto Núñez Feijó. Tanto ajetreo, tanto de aquí para allá, que al final el ya presidente de la Junta parecía encontrarse un tanto perdido. El sábado Feijó tomaba posesión y a algunos les extrañó ver a Javier Arenas en el acto. Pero piénsenlo bien, con el protagonismo que tuvo en la campaña... El señor Feijó, ¿Vosotros de qué? ¿El presidente de Andalucía o el presidente de Galicia? ¡Andalucía, Andalucía! Como para no haberlo invitado. Nos agradó también ver por Galicia a José Ramón Bauzá, uno de nuestros políticos favoritos por razones obvias. Sabemos qué es lo que hay que hacer y lo vamos a hacer. Y por eso hacemos lo que hemos dicho que íbamos a hacer. Y por eso seguiremos haciendo aquello que nos toca hacer, a pesar de que alguno no se crea que vamos a hacer. La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Dice ahora... La parte contratante de la segunda parte será considerada como la parte contratante de la segunda parte. Creo que está bien claro. Que me ahorquen si lo entiendo. Pero la del sábado fue, por encima de todo, una jornada de besos. Y mientras Miguel Santalices presumía... Jesús Vázquez demostraba sus dotes olfáticos. Ya el domingo tocaba conocer la composición del nuevo Ejecutivo gallego. Una tarea que se le hizo larga a Feijó. Último. A no, a no, a no. Pocos cambios tuvimos, la verdad. Y es que los autores de las grandes joyas de la pasada legislatura ya estaban lejos hace tiempo. A lo menos a destrucción de emprego remoto. Las tierras de Arzúa, Boimorto, Poqueixón, Melide, Opino, Santizo, Desbando los Mojes... El único que no repite, Javier Guerra, que se convierte en el único consellero estrellado. Pero que no se preocupe, que nosotros le aseguramos que también hay vida después de la Junta.